Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bus en Miami O como poco ganarme diez Grammys Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Ni escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí, cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús, me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad, mi alto está Tu amor por mí, por siempre será Es tu Jesús, me haces feliz Soy feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a ir Tu nombre en alto está Tu majestad, tu majestad Tu majestad, mi alto está Tu majestad, mi alto está Tu amor por mí, por siempre será Cristo Jesús, me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a ir Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a ir